Espacio patrocinado por las Morerías, la ganadería más premiada a nivel internacional. Lleguada de caballos españoles y lusitanos criados en México y galardonados en Estados Unidos, España y México. Porque Morerías es belleza, fuerza, raza y pasión por los caballos sin fronteras. Rienda suelta, en Radio Intereconomía, con Inma Ugarrio. A día de hoy, tanto jinetes profesionales como aficionados pueden montar a caballo. Las épicas recuperan algo de su actividad, sobre todo aquellas situadas en esas provincias en las que se ha podido pasar a la fase 1. Este es el caso de Córdoba, que este próximo lunes podría pasar a la fase 2, si así lo consideran las autoridades. Ya saben que estamos en esa nueva normalidad en la que todo es un poco raro, pero poco a poco se va viendo la luz y la salida de esta situación. Hoy queremos saber cómo es la vuelta a esa normalidad en un centro ecuestre. Y lo vamos a hacer visitando el Club Deportivo Ecuestre La Albaida, situado en Córdoba, que está nada menos que al pie de la Sierra Morena, cerquita de esa maravilla que son las ruinas de Medina Zahara. Se trata de un club en el que se imparten clases de doma clásica, vaqueras, alto y enganche, además de ofrecer excursiones a la sierra y paseos a caballo por la ciudad sultana. Y también realizan muchos concursos hípicos en las diferentes disciplinas. Hasta allí nos vamos y saludamos ya mismo a José Luis Espejo, que es el propietario del Club Deportivo Ecuestre La Albaida. Buenas tardes, José Luis. Bienvenido a Rienda Suelta. Buenas tardes, Ima. ¿Qué tal? Encantada. ¿Cómo estás tú? Bien, aquí, con la tarea. Con la tarea, ¿no? A pie, te acabarás de bajar del caballo, me imagino, ¿no? Para darnos la entrevista. Sí, como ya sabes, está aquí Pepe diciendo, bájate ya que te va a sonar el teléfono. Y te suena. Sí, bueno, José Luis, ahora saludamos a Pepe, Pepe Zapata. José Luis, ya tenéis el club abierto, funcionando dentro de lo que la normativa permite, es decir, con horarios, cita previa. Dime cómo os estáis organizando. Pues, mira, nosotros tenemos el horario, o sea, el centro ya está abierto desde el día 11 y el horario hemos puesto, los clientes van prácticamente el que ha marcado bien, no que se puede dejar salir y demás. Sí, sí, sí. Los clientes se están portando genial. Están siendo responsables, vienen a su hora, mantienen su distancia, no se apelotonan todos juntos, que es lo que no se puede hacer. Vienen, montan, terminan y se van, que no se quedan aquí como quien dice, haciendo corrillos, lo que es lo que no se puede hacer, no se debe. Ni se ponen a charlar, ¿no? Ni besos, ni abrazos, ni nada, ¿no? Nada. Hombre, que siempre después de montar, pues, apetece estar un rato aquí de charla con los compañeros y demás, y es lo que no se debe hacer ahora mismo. Claro, claro. Bueno, José Luis, se vuelve a la normalidad, pero ¿cómo habéis funcionado durante el confinamiento, en este periodo en el que no se podía acceder a clubes e hípicas? ¿Cómo habéis hecho para garantizar vosotros en vuestro club el bienestar de los caballos? Pues, mira, nosotros hemos tenido aquí todos los caballos moviéndolos, los caballos quedan un poco más complicados, le hemos dado cuerda, porque no se podían matar en caminador, pues, el tema de que se pueden lesionar, y no es plan, ¿cómo estamos de andar con veterinarios para arriba y para abajo? Entonces, los más complicados le hemos dado cuerda, y el resto de caballos, pues, están entrando en caminador, están soltando las pistas, y así lo hemos mantenido todos movidos, vamos, es que en esta cuadra tenemos ahora mismo unos 108, 110 caballos, Entonces, por lo que dejamos, claro, entonces, estábamos cuatro, y entre los cuatro, pues, nos movíamos al día al menos 45, 50 caballos para ir dotándolos todos, porque al cabo de la semana se quedan todos. Madre mía, madre mía, o sea, que tú de inactividad cero, al contrario, menuda paliza, menuda paliza. Bueno, José Luis, se vuelve a la normalidad, José Luis, poquito a poco, a montar los caballos, pero hay que tomárselo también un poquito con calma, porque, claro, hemos tenido los caballos funcionando un poquito a medio gas, y ahora hay que tener cuidado, ¿no?, para que cojan de nuevo la marcha y la forma, ¿no? Claro, claro, nosotros ahora mismo a los clientes les estamos recomendando que ellos les den cuerda, que ellos lo noten como están los caballos, porque cada caballo es diferente, entonces cada caballo necesita un trato, y estamos muy pendientes ahora de los clientes de si hay que echar una mano a un cliente o a un caballo, montárselo un poco antes, que nos montamos, pero aquí tenemos un cliente, Rafael Rojano y esto y yo. Sí, sí, sí. Entre los dos, pues, estamos echando una mano a los clientes para que vuelvan a la normalidad poco a poco, porque no se monten a lo loco que pueden sufrir un accidente. Que se puede liar. De esto que te pregunto, de esto de volver poquito a poco a la normalidad, sabe mucho un tremendo afición al mundo del caballo, que tiene sus caballos además en tu club, el Club Deportivo La Albaida, que además ejerce como secretario del centro, que está ahí contigo, que ya le hemos nombrado, José Antonio Zapata, Pepe, para los amigos. Pepe, bienvenido a Rienda Suelta. Buenas tardes, Isma. ¿Cómo estás, Pepe? Pues bueno, bien, bien, de todo lo que cabe, bien, intentando llegar un poquito a la normalidad, ¿no? Que es lo que pretendemos. Claro que sí. Bueno, ya estamos otra vez, Pepe, a lomos de nuestros amigos los caballos. Le preguntaba a José Luis cómo está siendo esta vuelta a la normalidad en lo que se refiere a poner otra vez en marcha los caballos. Tú, además de llevar la Secretaría del Centro Deportivo Ecuestre La Albaida, tienes allí tus caballos. ¿Qué precauciones estáis tomando para volver a la actividad? Cuéntame, Pepe. Bueno, pues las precauciones son las que nos mandan ahora mismo el Gobierno, ¿no? Bueno, a los clientes se les está diciendo que vengan en los horarios previstos, que son de 8 de la mañana a 10 de la mañana y de 8 de la tarde a 10 y media a 11 de la mañana para que puedan montar y fundamentalmente es eso. Y luego que vayan tratando y vayan teniendo lo que es un poco, primero, el examen de su caballo para que ver que se encuentren bien de herradura, de herranillas, de limpieza, que no tengan ningún tipo de problema. Luego lo vamos aconsejando que vayan reatando a los caballos, pues ya que llevan tiempo que los propietarios no han estado con ellos. A continuación, bueno, que vayan dando su poquita de cuerda, se van metiendo en el caminador y que los paseos, fundamentalmente, que sean cortos. Cortos hasta que esos caballos, bueno, pues vuelvan a coger otro de su músculo y empiecen a, bueno, al día a día, ¿no? Y la verdad que, bueno, estamos encantados con los clientes, están siguiendo los consejos que se les están dando desde el centro, así como, bueno, las recomendaciones que los expertos que tenemos aquí, bueno, pues me están llevando a cabo, ¿no? Qué bueno. José Luis, ¿podéis dar clases? ¿La Federación Andaluza ya lo permite y ha dado autorización o no se puede todavía? No, de momento no. De momento tenemos los caballos que están entrenando ya, que están empezando a montar. Sí. Y creo que dijeron hasta el día 18. Si no lo han cambiado, yo escucho hasta el día 18. Este próximo lunes ya. Bueno, vosotros organizáis muchos concursos sociales y territoriales, fomentáis mucho la base. ¿Habéis tenido que cancelar alguno por culpa del coronavirus? Sí, cancelamos. Teníamos el día 21 de marzo, teníamos uno. Ese se canceló y, vamos, los que teníamos previstos también se han cancelado. Pero, vamos, sí. Sí, no, no, porque no se podía. Para junio creo que tenéis previsto realizar alguno territorial, ¿no? De clásica, va a que hay antiescolas, ¿no? Teníamos un territorial, sí. Y también cancelado, porque, claro, esto se prevía que era para largo. Así que este año sería sabático de concurso. Vaya, vaya, por Dios. Habitualmente sí que organizáis mucha competición. ¿Cómo se organiza tanta competición y tan diferente? Pepe, cuéntame tú, que tú estás ahí al pie de la secretaría. Bueno, pues, la verdad que para nosotros la competición y los concursos sociales, la verdad que es relativamente fácil. La experiencia, con la parte que me toca, pues, la verdad que, bueno, que para nosotros es fácil. Y luego teniendo de la mano los jinetes que tenemos, la sabiduría que tienen, el manejo que tienen de los propios alumnos, como de los caballos, pues, la verdad que se hace todo muy fácil. Muy fácil, no tenemos problema ninguno. Se convoca, hacemos nuestros carteles, se convoca a los alumnos y a los propios, a los restos de los centros hípicos que hay, tanto en Córdoba como en provincia. Y, bueno, no tenemos realmente ningún problema. No tenemos ningún problema. Qué bueno. Esos dos jinetes son Rafael Rojano y tú, José Luis, que habéis sido los dos jinetes de Córdoba Ecuestre, que habéis participado en tu caso en espectáculos, él también, mostrando ese arte ecuestre de nuestra tierra, incluso en Viena. José Luis, ¿cómo te decides tú a montar tu propio centro ecuestre? Pues, mire, este centro yo ya lo tenía cuando estaba allí en Córdoba Ecuestre, pero lo teníamos a un nivel un poco más inferior, era un poco más pequeño y ya cuando esto ya empezó a ir para arriba, cada vez teníamos más caballos, mi padre estaba aquí solo y, claro, pues, tuve que tomar una decisión. Y, obviamente, hombre, pues, esto va en mi casa y mi padre, pues, estaba aquí solo, la verdad que estaba en la mano. Claro, claro. Esto, digamos, que el día de mañana, pues, era para mí y ya me ha tocado. ¿Te tocó coger las riendas? Sí. Bueno, ¿y qué es más fácil, salir ante el público a realizar estos números en el espectáculo o estar todo el día a caballo como yo, sé que estás en la albaida, que no te da tiempo a respirar, como decías estos días, que hasta 50 caballos al día? ¿Qué es más sencillo? Pues, más sencillo es hacer el espectáculo, pero él tiene todos sus pros y sus contras, es normal. Yo, por ejemplo, aquí, pues, digamos, estoy en mi casa y hago y les hago, estoy de otra manera. Claro. Pero, por supuesto, hacer el espectáculo también es una experiencia muy bonita, que es una experiencia también que se aprende, que sale fuera, coge muchas tablas a la hora de salir en la pista. Sí. Y, hombre, que eso también cuenta a la hora de... que el niñete no solamente tiene que dar más, también tiene que presentar un caballo y saberlo presentar. Y el calor del público. Que te reconozcan, claro. Pepe, todos sabemos que Córdoba es la madre de los mejores caballos del mundo, ya lo dijo Cervantes, y me imagino que tú eso lo ves día a día, ¿no?, en este club, esa calidad de caballos. Pues, hombre, eso es seguro, seguro. Vamos, yo creo que Córdoba es, como si se pretende, la capital del caballo. Y el caballo del pura raza española, pues, para nosotros es fundamental en Córdoba. Yo creo que con la ayuda y el apoyo, si conseguimos hacerlo a través de todos los centros, del ayuntamiento y de la propia Córdoba ecuestre, pues, yo creo que al final conseguiremos que Córdoba sea la capital del caballo. Que creo que por historia, pues, se lo merece. Se lo merece. Desde luego, desde luego. Bueno, Pepe, ¿por qué hay que elegir el club deportivo ecuestre La Albaida y no otro? Pepe, ahora que no nos oye el dueño, José Luis, ¿qué es lo que ofrece? Bueno, pues, sencillamente, sencillamente, pues, porque estamos prácticamente en la ciudad. Sí. Los accesos son muy cómodos. Disponemos de tres pistas para nuestros clientes. Disponemos de una calidad de boxe exquisita. Un trato tremendamente amable, familiar con cada una de las personas que vienen aquí, tanto a dar clases como los propios clientes que tienen sus caballos. Y yo creo que es un club y un centro muy, muy, muy recomendable para la afición del mundo del caballo. Aquí tenemos infinidad de críos con cinco años, con seis años, de ahí hacia adelante, dando clases. Y creo que ese es el mejor futuro que podemos tener. Fundamentalmente, ubicado para la base. La base es, pues, la gente joven, para que en un futuro, pues, podamos tener muchísimos más jinetes y podamos tener mejor calidad de caballo, ¿no? Que, al final, es lo que nos gusta. De estar rodeado de caballos y de estar rodeado de jinetes y tener la satisfacción y la ilusión de que, cuando veas con un jinete con una edad determinada, bueno, pues, pueda decir, bueno, pues, se ha criado en el centro de la albaida, se le ha formado y que, bueno, el desarrollo de la vida, pues, que le dé sus máximos frutos, ¿no? Claro. Me imagino que estaréis los dos, ¿no?, deseando que todo vuelva a la normalidad, la vuelta a la actividad, la competición al cien por cien, ¿no?, me imagino. José Luis. Sí. Claro, esto, hasta que no esté todo al cien por cien, no rinde. Claro, así es. Aparte de estos hombres que también se echan falta, la clientela, que aquí está, aquí está solo. Que se vive de eso. Claro. Hay que darle un poco de vida, que los niños aquí para clases, padres viendo a los niños, clientes montando sus caballos, saliendo a paseo, volviendo. Entonces, una cuadra que tiene mucha vida, ahora mismo ha estado muerta, prácticamente. Sí. Bueno, esperemos que sea prontito. Esperemos que sea prontito. Pues, José Luis Espejo, jinete y propietario del Club Deportivo Ecuestre, la albaida. Y Pepe Zapata, que lleva la secretaría del centro, además de, como todo el mundo sabe, ser el presidente de la Asociación Andaluza de Doma de Campo, que tanto bien ha hecho a esa ciudad con la organización de, entre otras cosas, los cuatro mejores campeonatos de España de Doma vaquera que se han hecho jamás. A los dos, José Luis, Pepe, os quiero agradecer vuestra presencia en Rienda Suelta. Muchas gracias a usted. Pues nada, Ima, ya sabe dónde nos tiene siempre, siempre que hablemos de caballo. Córdoba es... y sabe que te ha acogido siempre perfectamente y espero que así siga siendo. Mi segunda casa, Córdoba, Pepe, no lo dudes. Un abrazo fuerte. Hasta luego, chao, chao. Hasta luego, Imao. Muchas gracias. Decir yeguada a las monerías es hablar de los mejores caballos de pura raza española y pura sangre lusitana de México y Estados Unidos. Nuestros ejemplares tienen orígenes de las más prestigiosas líneas de pura sangre. Lleguas y sementales que aunan belleza, fuerza y mucha raza. Expresividad, cadencia y amplitud tanto en morfología como en Doma, que han colocado a morerías como la ganadería estandarte y la más premiada a nivel internacional. Lleguada a las morerías. Pasión por la cría de caballos sin fronteras. Rienda suelta en Radio InterEconomía con Inma Ugarrio.